El almirante latino, venga la cumbre Hidalgo Vamos a bailar, inicie! Vamos a gozar, inicie! Venga de soya, venga de soya! El almirante latino, vamos a bailar El almirante latino, contino, 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 tin, contino El almirante latino, inicie! Iniciemos con la cumbre Hidalgo! El almirante latino, en el de chinabasca Hidalgo Panamín Iniciamos pa' mi chaparrita Siempre contigo mi grande Contigo, 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 contigo Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va Que lleva la cumbia, escucha Oye, porque una vez más contigo Llegaron los hermanos Mendoza Para mi canal tenemos la esposa, viene Contigo mi grande de corazón Iniciamos a seguir pa' la nueva cumbia Hidalgo pa' mi niña Javi Y donde igual es la escoba Hidalgo con el grande Buenas noches, iniciamos Organización Romaino Mendoza Para mi canal Martín Esta noche el famoso Crick y el Pancho Pa' el MFC para el Danachia Caspas En todo suerte Ya lo están en fe, mi coño Martín Zeta, Llana, Cabacho Por fin yo saber de la banda Desde el Descansar En el estado de Hidalgo Hasta Viva Internacional Porro, venga yo el presente contigo Venigo mi hermosa Eli Y todos los secos destructores Los número uno El tío impacta logo a las chicas destructoras Los cauditos de Eli, mi compadre de Chile Es contigo mi grande Iniciamos buenas noches Organización Romaino Mendoza Trece A la banda de Fresno Para el memo Genre Muñeco Trece Lugo Como ya está el cemolo en cinco manos Y toda la banda del palo de Rico Con el bonito bonito Iniciamos el día de hoy Los arcángeles del Arenal Hidalgo Y todo lo que organización Casi huevos son Eber Esos garros además presentan La banda del Arenal y del Amo Que suena el tambor Reganán el señor Romaino Los arcángeles del Arenal Tampón, Tampón, Tampón El migrante latino Hablamos el cien para El famoso nuevo pichote Gano Chaparro El concuerzo de la sombra dieciocho Y todo el barrio boxe El sonido que en con la hermandad Sonidera contigo migrante Tampón, 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 Tampón Iniciamos el día para la club Hidalgo Para la banda burra de Bobichan Ya me senten, soy contigo migrante Latino de corazón El migrante latino Y dice, dice, dice publicidad Espeña En el estado de Hidalgo Con el migrante El migrante latino Hoy le vamos el cien para mi canal El famoso Alfre El Alfre es el dinero breve Tiene con nosotros Mis canales los famosos Juan los sonidos de más Con el mayor Con el migrante Toda mi banda Desde mi estima Con el migrante La casa producida La cumbia Con los chacones de septona La famosa banda burra Hoy le vamos el cien para Los chacones trece Niños de colaboración Los chacones de septona Vamos a mi canal El pata loco Celini De Chachayoni Bono Bunda De famosa chacole Niños de los chococabras El primer del Oscar Y toda la banda Presente contigo Mi grande El migrante latino Iniciamos Señamos La famosa Jumby Hidalgo Para gozar Así, así El migrante latino Mira los gonzalos Disfrútalo Toda la chica Destructora La beca Y la chaparrita Dala Cuidando a los chapa Destructores A las que ganan De locos Son pintos Y el pato Con cuac El mínimo Más en que Patitas contigo Esta noche De locos De locos De locos De locos De locos De locos